Y bueno, los dibujos de un artista mexico-americano están cobrando vida, y es que sus creaciones que destacan la cultura mexicana se han convertido en eventos multitudinarios aquí en el sur de California. Así es, y Cris Cabezas entró en su mundo de arte que ahora es un ring de luchadores. Mujeres y hombres enmascarados, rock en español, y una golpiza de arte. La Boya celebró su octava edición en el este de Los Ángeles. Como dicen en México, sacamos el... Pero todo comenzó en dibujos del fundador Antonio Pelayo, originario de Glendale, California. Se murió a Jalisco en su juventud. Fue ahí donde desenmascaró su gusto por el arte. Allá en México, en el rancho, solamente teníamos un canal. Y lo único que mirábamos eran lucha libre, películas de lucha libre, y como novelas. Hoy día ha trabajado para Disney y produce eventos que atraen a miles de aficionados al cuadrilátero artístico. Mi papá quiere convertir la bulla y el velorio en eventos tipo jesibán, pero cultural. Una pasión que heredó el mismo Isaac, quien también se ha convertido en un reconocido pintor. Aquí tengo su dibujo, su primer dibujo cuando tenía dos años. Padre e hijo promueven la cultura mexicana a través de sus pinceles, y más recientemente, con la ayuda de un ring, cuerdas, altares y hasta modelaje. Estas celebraciones que destacan tanto la lucha libre y el Día de Muertos, han tenido tanto éxito aquí en Los Ángeles, pues se dice que es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, solo después de la CDMX. Pero de hecho ya hay planes para organizar estas festividades en otros lugares como en Chicago y en la misma capital mexicana. Y es que cada vez se suman más artistas hispanos que luchan por exhibir sus creaciones en los excéntricos proyectos de Antonio Pelayo. Y es su oportunidad a mirar el bueno y el malo, y cómo se presenta eso en el arte. Según el referee, en esta lucha libre cultural van ganando los Pelayo. Desde Los Ángeles, Cris Cabezas, tenemos los porteros. Muchas gracias, Cris, qué padre.